Buenas tardes chicos, ya amanecimos aquí en Guadalajara, ya bajamos aquí a desayunar en el hotel y creo ahora nos van a llevar, vamos a agarrar un tour, nos van a llevar creo al rancho de Vicente Fernández, a ver si nos dejan entrar, creo donde está la tumba también y vamos a ir a Chapala, no sé, pero yo les voy a ir mostrando, pero agarramos un tour que nos van a llevar a varios lugares hoy, ahorita les vamos a mostrar, ya nos vamos, en 5 minutos vienen por nosotros, nos van a levantar aquí del hotel, no dejen de ver, sigan aquí viendo, suscríbanse si aún no se han suscrito, denle like y dejen su comentario que les está gustando de este viejecito de México, ahorita nos vemos, vámonos a esperar 5 más minutos y nos vamos. Miren aquí es la entrada en el hotel, bueno aquí es en el lobby, está muy bonito, los cuartos están ahí arriba, está allá arriba, están los cuartos, y aquí es el lobby, está muy bonito esta fuente, y aquí desayunar, ya nomás a esperar. Aquí es como casa de ellos o qué, como casa de campo, también hizo la vaca, y aquí es el lobby, 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 está muy bonito, en pleno monte, tiene todo por acá. No, yo hubiera que si, sobre todo los que vienen del otro lado, los niños, los de la ciudad de Vicente Fernández. Los tres potrillos Aquí está el rancho de Vicente Fernández, nada más que no podemos entrar No salió bien El rancho de Vicente Fernández Mira, tanta bota aquí en la tienda de Vicente Fernández Mira, mira el caballo Outfit check Outfit check En la tienda de Vicente Fernández Venden botas, pantalones, playeras Mira Isa, allá arriba Miren la tienda También grande Bastantes botas, bastante ropa Y con Vicente Alejandro Aquí están los tequilas Los tres potrillos Los tres potrillos Y con la tienda de Vicente Fernández Aquí lo tienen frío Una hielerita Aquí en la tienda de Vicente Fernández Está muy bonito Miren, venden también el shot El shot Yo que el shot El shot, triple destilado 80 pesos, añejo 80 Extra añejo Cristalino a 100 Entonces también te venden el shot Para la prueba del tequila Llegamos a una destiladora Casa Calera Así se llama Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay barriles No alcanzan, vente Mi nombre es Karen, la señora de la presentación ¿Se toman todo este kilo o no? Sí Pero ahora sí Vamos a ir con clases, vamos a comenzar con tequila blanco Este tequila blanco está a 40 grados de alcohol y es 180 agave Ustedes me dicen que ya no quieren tomar Porque la mitad de este vasito es con respeto Y todo lleno ya es sin respeto De igual manera, una vez que les haya perdido su tequila No se lo van a tomar Primero, una fracción de tequila No les vamos antes de tomar Gracias a todos ¿Con respeto o sin respeto? Con respeto ¿Con respeto o sin respeto? Con respeto ¿Con respeto? ¿Con mucho respeto? ¿Con respeto o sin respeto? Bueno, como pueden observar, aquí les gustamos un tequila puro, más sin salir sin limón Después de las frases que vamos a decir, un procedimiento para que lo desqueme tanto en la recarga El primer paso es que van a doler su tequila Pero su vaso no se lo van a colocar directamente en su nariz Va debajo de su labio Si se lo colocan directamente en su nariz, lo bonito que van a recibir es el aroma del alcohol El segundo paso se lo van a llevar a la boca Van a hacer un pequeño cuadruca de mejilla a mejilla entre 2 o 3 segundos Respira, se pasa en el traco y suena un dolero por la boca La frase la van a repetir después de mí y con mucha devoción Si no tequila les va a hacer daño y no queremos eso Y esta frase dice así Santo Rosario Santo Rosario Que me den de esto a diario Que me den de esto a diario Santo Enecio Que no me ponga Enecio Que no me ponga Enecio Santo Tomás Santo Tomás Que me chique esta y otras 3 más Que me chique esta y otras 3 más Y San Alejo Que este día no me ponga petejo Que este día no me ponga petejo Salud, salud Primero lo van a oler, se lo llevan a la boca Hacen un pequeño juguaje Respira Se pasa en el traco y se lo llevan a la boca Porque se me olvidó oler el rojo Con respeto No Ya Salud Igual Mis conocimientos con este tío Si respeto Si respeto Tira Salud 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 No, 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 no. 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 Lo agarró mal, decía detenida por celosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.